Nada más fue de unos 5 millones de pesos, pudimos adquirir 30 equipos de estos. Entonces, estos equipos los tenemos instalados en diferentes áreas que tienen que ver con investigación criminal. En nuestro laboratorio de policía científica y todo lo demás. Yo pienso que eso es un gran avance. Yo pienso que para esos tipos de delincuentes que nosotros, que la patrulla encuentra, que dicen ser menores, nos toma dos días. Nosotros mandarle a hacer la prueba odontológica para ver si funciona. Nos toma, y cuando viene a veces nos pasan los plazos para nosotros poder realizar la labor. Por ejemplo, no me va a dar la cédula suya. Por ejemplo, yo metí la mía. El varón parece que tiene que ver. Yo metí la mía, ¿verdad que sí? Tiene como algún... Varón, no tenga miedo. ¿Usted cree que usted tiene algún antecedente? Varón, si no, venga, póngame el dedo suyo ya y lo resolvemos más rápido. Espérese. Ponga ahí que estamos haciendo unas pruebas. Ahí, varón. No, así como mala es. Vamos a ver, varón. Vamos a capturar tu vella. Casi no se ve. Yo pienso que tú deberías de afincármela un chín más, un chín mejor. Vamos a ver si se ve ahí, ¿verdad? Mírala ahí, varón. Tuve que estar un poco borrosa, pero vamos a ver si se tomó bien, debe de salir. Bueno, eso es parte ya de una labor preventiva per se. Y usted ha insistido en varias ocasiones que debe mejorar el aspecto preventivo. Y uno dice, por ejemplo, en un aspecto, porque... Perdóneme que te interrumpa, ¿verdad? Él puso su huella, ¿verdad que sí? Ah, sí. Él se llama como Marcos Andrés. Ah, sí es. Entonces, mire, varón, ahí está usted. Mire que se, usted, ¿verdad que sí? Mire. Y ahí, rápidamente, yo veo que está limpio. Ya usted sabe que el varón, usted lo puede mantener aquí, porque no tiene registro, ni lo estamos buscando. Míralo ahí. Sí, ahí está. Marcos Andrés Batista. Vamos a ver, vamos a ver, varón, usted mismo, vamos a ver si le hacemos ahí. Varón, está más joven aquí en la foto. Sí, sí. Ahí no era todavía un elemento, no era del señor. Ah, sí, se ve que no era del señor. No, era del mundo ahí. Bueno, ahí está. Excelente. Entonces, por ejemplo, en la parte preventiva que usted dice, sí, tenemos que mejorar, admitimos, y yo mismo me he cuestionado bastante, y hay un tema que es para materia de seguridad pública y para los hechos que se cometen en el día a día. Es un problema nacional, ya de Estado, por encima de la policía, el tema de las motocicletas. El uso de las motocicletas, sobre todo en hechos delictivos, en los hechos que más conturban a la sociedad, a la población, generalmente un crimen por asunto de ratería, por asunto de lo que sea, se cometen dos sujetos en una motocicleta, y uno lo que dice, bueno, cómo no hay una labor de inteligencia, de mapeo, como ustedes dicen, para tratar de que eso, identificar el perfil de esos delincuentes, y entonces proceder un poco a prevenir cualquier hecho, y sobre todo, uno sabe que hay más de un millón de motocicletas, aquí y todo eso. ¿Qué puede ser tan un dolor de cabeza para ustedes el uso de la motocicleta en actividades delictivas? Bueno, mire, yo pienso que hay como dos millones de motocicletas. Dos millones, sí, corrido. Eso, imagínese usted, dos millones. El abordaje al tema de la motocicleta, yo pienso que tiene que ser integral. Y digo esto porque usted compra una motocicleta con mil pesos. ¿Con mil pesos? Para pagar 100 pesos semanal. Pero el que se la vende le da un papelito. Un papelito que dice que la distribuidora fulana de tal le vendió a usted una motocicleta. Y entonces la motocicleta, él no anda con chapa. Y anda con un papelito. Eso es terrible. Entonces, una persona con cinco mil pesos puede buscar cinco gente y decirle, cómprame cinco motocicletas. Puede pagar 100 pesos semanal. Ese es el primer problema. El segundo problema es que usted puede importar cuatro mil chasis si usted quiere. Y esos cuatro mil chasis hay que montarle cuatro mil motocicletas. Eso es un problema también. Luego, nosotros hemos cambiado el abordaje al tema de la motocicleta. Porque no es verdad que una patrulla en una camioneta de esa forma nueva de nosotros o en una Toyota, a dos individuos que se estén desplazando a alta velocidad en una motocicleta le van a hacer frente. Ni lo van a dar alcance. Eso nos ha llevado a nosotros a modificar el sistema de patrullaje. Y a nosotros tener unidades de acción rápida, equipos de acción rápida, con unidades de alto cilindraje. Entonces, ahora nosotros tenemos unidades lince, pero además de esto tenemos equipos de reacción, equipos de acción rápida, que son los que se encargan de darle seguimiento a estos delincuentes que se desenvuelven en la motocicleta. Un ejemplo es que nosotros tenemos en el Gran Santo Domingo cuatro direcciones regionales y tenemos diecinueve departamentos policiales. La estrategia que nosotros tenemos es que tenemos diecinueve unidades de acción rápida, una en cada departamento policial, para hacer frente al raterismo. Y la gente, si yo le muestro a usted todos los rateros que nosotros apresamos día a día, toda la cantidad de armas de fuego que nosotros ocupamos todo el día a día, entonces la gente no diría que no hay prevención. Lo que pasa es que hay mucho el trabajo que tenemos que hacer, mucho, porque todos los días nosotros agarramos decenas de armas de fuego, decenas y decenas de armas de fuego, ilegales. Ilegales. Claro, ilegales. ¿Aquí la gente está armada hasta los dientes? Aquí hay mucha gente armada, sí, realmente, legal e ilegal, sí, señor. Y entonces, eso es una lucha, porque nosotros somos parte de un sistema que se llama Sistema de Atención a Emergencia y Seguridad 911, que es una maravilla, porque permite que diferentes agencias puedan dar una respuesta ante un llamado de emergencia de un ciudadano. Entonces, eso es una bendición. Bueno, pues una de esas agencias es la policía. Nosotros deberíamos de ir a lo que es inherente a policía, digamos a un 53%, un 57% de las emergencias. ¿Qué es inherente a policía? Un robo en proceso, una riña, un accidente de tránsito. Sin embargo, nosotros tenemos que ir por encima del 92%, 93%, 94% de las emergencias por la cultura, por la idiosincrasia del dominicano, por como nosotros somos. ¿Qué yo le digo? Porque cuando hay un incendio, el vecino, en vez de auxiliar al vecino, lo saquea y le roba todo. Entonces, cuando hay un incendio, un desastre, la policía tiene que ir a proteger los bienes de la víctima, de sus vecinos. Pero esa protección a veces dura dos horas. Y es dos horas que una patrulla que debería estar en la calle rindiendo otra labor, tiene que estar ahí, dando una labor policial, pero para proteger al vecino de su vecino. Pero cuando ocurre lo mismo con los médicos, cuando hay una emergencia de salud, se cayó de la cadera, cuando llega el paramédico, llega la ambulancia, le entran a Pedra porque quieren que al tipo lo lleven al Morgan, obligado. Pero el sistema dice que nada más hay disponibilidad en el Darío, pero quieren que lo lleve al Morgan y le entran a Pedra al paramédico, le quieren golpear. Y si hace necesario que el policía llegue primero que el paramédico para proteger al paramédico, pero a veces tiene que durar tres horas ahí en lo que él realiza su labor para salvar la vida a la gente, en vez de estar patrullando. Los accidentes de tránsito. Entonces, lo mismo en un accidente de tránsito. Entonces, eso nos ha obligado a nosotros a tener que crear unidades especiales que no atiendan emergencias, sino que nada más estén pendientes del raterismo, de darle seguimiento a estos tipos que andan en manadas, en motocicletas, de darle seguimiento y de la estrategia de poner puntos de chequeo, que a veces son incómodos, pero que al final del día dan sus resultados. Lo único que tenemos que esforzar no es porque se agote un procedimiento de chequeo apropiado con un protocolo de actuación, con un protocolo de respuesta, que ya están diseñados completamente en la policía. Entonces, fíjense que con todo eso nosotros tenemos que bregar. Sin embargo, como le decía, hemos ido, nosotros tenemos un plan que tiene cinco ejes y que el principal tiene que ver con prevención. Pero la prevención es mucho más que una patrulla en un sitio. Nosotros tenemos patrulla a pie en puntos fijos. Hemos tenido que volver a puntos fijos a establecer patrullas a pie. Estas unidades ahora hemos tenido, quizás uno no ve tantas unidades de cuatro neumáticos, porque no hemos ido moviendo con el delito. Uno se tiene que mover con su realidad y los países tienen que legislar para sus realidades. Un problema fundamental del raterismo es que al tipo lo agarramos hoy, lo agarramos mañana y lo agarramos pasado. La primera vez lo agarramos con un celular robado. Como a la víctima solo le interesa la cosa, ni siquiera se quiere ella, y entonces lo sueltan. No es que el juegue actúe mal, ni el fiscal. Es que la ley dice que él tiene que mantener su acusación. Y como no la mantuvo, le están privando de su libertad y hay que soltarlo. O sea, no es lo que él diga, es lo que dice la ley. Entonces, por eso a veces agarramos un tipo primero con un celular, después con cinco celulares. Al final del día después lo agarramos con una pistola. Y como quiera, vuelve a la calle. Entonces, no hay un empoderamiento realmente de la víctima por múltiples razones. Primero, porque le manda un mensaje por atrás al delincuente, hasta con su mamá. Lo amenazan por detrás. Porque es tedioso tener que volver una y otra vez a verle la cara al delincuente. Imagínense una mujer que trabaja en una banca, se le tiran dos tipos en un motor. Lo agarramos a los tipos, lo presentamos con la evidencia. Ella lo identifica. Pero ella tiene que ir cinco veces a verle la cara y a señalarlo. ¿Qué dice el dueño de la banca? Si falta otro día te boté y busco a otra mujer, la pongo ahí. Ella prefiere conservar su trabajo y comprar un celular nuevo. Esa es la realidad. Porque aquí vivimos hablando cosas, la realidad es que nosotros tenemos que hablar. Y discutir sobre la realidad, sobre el abordaje a esa realidad. Entonces nosotros hemos planteado o el ministerio público, o modificamos que eso sea de acción pública pura y simplemente y no de acción pública a instancia privada. O el ministerio público que le asigne un abogado a esas víctimas que no tengan que verle la cara, que no tengan que continuar con un proceso. Usted va a ver que cada vez que lo saquemos un año de la calle, eso debe bajar a 20%, 25%, 30%. Cómo no, cómo no. Bien, vamos a solicitar el permiso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Ney Aldrin Bautista Almonte. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de esta entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!